Vivo tu memoria, que tú me recuerdes, de buena manera, al pasar dos días. Por el tiempo al entrar yo voy descubriendo que te dicen tanto, tanto para que te ofrecer los malos momentos. Por el tiempo al entrar yo voy descubriendo que te ofrecer los malos momentos, tanto para que te ofrecer los malos momentos. Por el tiempo al entrar yo voy descubriendo que te ofrecer los malos momentos. Por el tiempo al entrar yo voy descubriendo que te dicen tanto, tanto para que te ofrecer los malos momentos. Por el tiempo al entrar yo voy descubriendo que te ofrecer los malos momentos. Por el tiempo al entrar yo voy descubriendo que te ofrecer los malos momentos. Por el tiempo al entrar yo voy descubriendo que te ofrecer los malos momentos. Por el tiempo al entrar yo voy descubriendo que te ofrecer los malos momentos. Y que te ofrecer mis malos momentos.